Estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica, de verdad es que es un gusto platicar con don Ángel Calderón, líder migrante en la zona de Napa Valley, en California, originario de Yuriria. ¿Cómo está don Ángel? Muy bien, muy bien, señor Arnoldo, ¿cómo le va? Bien, gracias, hace rato que no llamábamos, pero creo que la ocasión es importante. Creo que nadie mejor que ustedes para, pues, darnos un termómetro y compartirnos cómo van a vivir esta elección el día de mañana, don Ángel, porque acá, pues, de repente se magnifican las cosas, pero ustedes que están ahí, que tienen el pulso real, ¿qué nos puede decir de lo que va a pasar mañana en la jornada electoral norteamericana? Bueno, pues yo creo que sí hay nerviosismo por parte de nosotros. Sí estamos preocupados con esta elección, sobre todo esta elección, pues, dada la situación de las campañas, las declaraciones de uno y de otro, pues, sí nos ponen un poquito nerviosos. Y estamos con la esperanza de que, de que, pues, de que quede la señora Clinton. Como el mal menor. Un poquito de miedo a, le tenemos un poquito de miedo a Trump. Oiga, ¿y van a votar nuestros paisanos? Los que tienen la posibilidad de hacerlo, los que ya tienen una residencia legal, sí se movilizan. En México somos muy abstencionistas acá, votamos menos de la mitad en cada elección. Aquí yo he estado asistiendo a reuniones con otras personas que están interesadas en la comunidad y se está haciendo un trabajo grande, ya más, por teléfono, invitaciones a votar, estamos usando las redes sociales. Hay activismo fuerte. A votar. Perdón. Hay activismo fuerte de los clubes de migrantes. Hay activismo. Incluso, yo estoy recibiendo bastantes correos electrónicos de Arizona, promoviendo el voto demócrata. Entonces, hay la esperanza de que salga mucha gente a votar. Parece que en Arizona ya están enseñando cifras a récord de votantes. Bueno, además hay una situación particularmente delicada en Arizona, ¿no, don Ángel? Arizona, pues sí, era el santuario de los republicanos antiinmigrantes. ¿Y de los clubes que les gustan las armas y del sheriff Arpallo, o no? Sí, tomar acción en la frontera y ponerse el uniforme de guardianes de emigración. Y bueno, Arizona, pues es un lugar poquito caliente en ese sentido. Allí parece que está habiendo cifras a récord de votantes y un trabajo espectacular por parte de los demócratas, promoviendo el voto demócrata. ¿Y ustedes en California? Perdón. ¿Ustedes en California cómo se sienten? Bueno, sí andamos nerviosones. Sí estamos un poquito nerviosos. Estamos viendo los avances y lo que nos enseñan las encuestas. Pues ya ve, da vueltas. La señora Clinton estaba arriba, luego casi le emparejaron. Pues es muy cerrada la elección. Ese es el escenario ideal para una sorpresa. Sí, porque, bueno, creemos que Trump sí tocó un punto que es bastante sensible en la comunidad sajona, sobre todo en las personas mayores. Pues hay ese sentimiento de anti-inmigrante, ese miedo de que nosotros tomemos el poder, los latinos tomemos el poder en algún momento y pues salen esas cosas. Y yo veo una elección muy cerrada y muy, muy cacaraqueada. Oiga, acéptanos una llamada por ahí del miércoles en la mañana para ver cómo van las cosas, ¿le parece? Seguro que sí. Ya que haya pasado la jornada y que después, me imagino que si es tan cerrada, se va a definir, pues, con los últimos votos. No creo que tengamos resultados muy anticipados. Déjeme preguntarle por asuntos domésticos. Supimos que el gobernador Miguel Márquez estuvo en Houston este fin de semana en una reunión con migrantes. Usted era un nacido participante en este tipo de reuniones antes, incluso consejero del Instituto Estatal de Migración. Estuvo por ahí, lo invitaron. ¿Qué ha pasado en la relación de los clubes de migrantes con el gobierno de Guanajuato, don Ángel? No estuve y no me invitaron. ¿Ya no es miembro del consejo? Las dos cosas. Yo dejé el consejo ya hace dos años y ni los miembros del consejo tampoco me invitaron al evento. Por lo que veo en las redes sociales y algunas llamadas con paisanos de allá, pues, parece que estuvo bastante animado el evento. Parece que todo estuvo bien, pero sí, yo estoy participando muy poco con Guanajuato ya ahorita. ¿Qué pasa con toda la labor que hizo usted en el Timbinal, ahí en Yuriria, e impulsar los programas 3x1 de inversión? Ay, Arnoldo, el 3x1 para mí sigue siendo una pena. Yo lo siento, lo sigo viendo desvirtuado. De hecho, ya Miguel Márquez parece que optaron ellos, él y los de las federaciones acá de California a trabajar solamente el 2x1, ya olvidarse del 1 federal por lo mismo, cositas irregulares que vimos y que seguimos viendo. Entonces nada más participan los migrantes y el gobierno del estado o el municipio y el gobierno del estado. ¿Cómo está pasando? Es el gobierno del estado, municipio y migrantes los que están participando ahorita en el programa. Antes era 3x1, ahorita está nada más 2x1. Algo pasó entre el gobierno federal y el 1 federal y los migrantes. Y parece que ahorita es un 2x1 el que está funcionando. ¿Usted sigue impulsando el desarrollo de su tierra de origen? ¿Perdón? ¿Usted sigue impulsando obras ahí en el Timbinal en Yuridia? Sí, sí, definitivamente. ¿Ya como una cuestión personal? Como una cuestión personal, sí. Pues es lo que hago cuando no veo apertura. Este, es lo que hago. Yo sigo mi labor de todas maneras, aquí voy a estar. Ahorita tengo algunas personas que las estoy apoyando económicamente para su educación ya a nivel universidad. Les estoy mandando un apoyo mensual. Y bueno, la cosa es sacar grabados, la cosa es educar y la cosa es formar líderes. Y bueno, yo sigo con mi labor de todas maneras. Muy bien. Con gobierno, yo sigo. Usted había empezado antes de que el gobierno volteara a ver a los migrantes de Guanajuato. Claro. Oiga, ¿les parece importante participar en las elecciones de 2018 acá? ¿Cree que el voto latino ahora sí va a tener un peso específico en México? ¿El voto migrante en este caso? Yo espero que sí. Ahorita no he visto todavía... Bueno, ahorita ya están en los consulados, están dando la credencial de lector. Y hay gente que sí está sacando sus credenciales. Yo estuve el sábado en un evento que tenemos nosotros aquí del fin de cosecha. Ahí estuvo el consulado y allí vi personas que estaban saliendo con su credencial, que estaban tramitando su credencial de lector. No vi ninguna credencial, pero sí estaban haciendo eso ahí. Sí. Entonces, sí veo gente interesada en votar en el 2018, definitivamente. Sí. Qué bueno. Pues se van a dar... Va a tener usted visitas de muchos candidatos por allá. Por lo pronto, lo que importa es lo que pase este martes, que ustedes ya queden un poco más tranquilos con el incertidumbre que se ha generado. Y bueno, yo quiero enlazarme con usted, si me lo permite, como ya le dije, para saber cómo fueron a votar los migrantes, los guanajuatenses, si se movilizaron y qué resultado se va a obtener el próximo martes. A sus órdenes. Aquí en este mismo número me encuentro siempre. Le marcamos a estas horas. Muchísimas gracias, don Ángel. Un abrazo. Ándele, que esté muy bien. Buenas tardes. Un gran líder migrante guanajuatense en California, en Napa Valley, trabajando en las fincas vitivinícolas de la región, han hecho toda una especialidad, se han especializado como trabajadores de las vides y sobre todo una corriente migratoria desde Yuriria, desde el Timbinal y otras comunidades hacia Napa Valley. Don Ángel Calderón ha sido un hombre que nunca ha olvidado su tierra, que ha ayudado a muchos paisanos y que desde allá tampoco se ha olvidado de impulsar acá cosas como lo que ya nos decía, estas becas para algunos jóvenes que les da de su dinero. Bueno, hago una pausa, regresen un momento. ¡Gracias!